Sueños Films Colombia nace como con la intención de querer una opción de vida diferente y también una alternativa a través del audiovisual donde mostráramos que nuestras comunidades son importantes aprender a tener identidad respecto a ella y que entonces era importante como también visibilizarle y apropiarnos de ello yo las lleve días transmitiendo desde Santo Domingo Bogotá Colombia que nosotros queremos hacer con la comunidad la comunidad le ha respondido precisamente porque se ha dado cuenta de que estamos es aquí en el territorio trabajando y que no venimos y hacemos algo con ellos y nos vamos sino que queremos que fuera que nosotros sabemos algo ellos se apropien de ese conocimiento y lo puedan replicar que sus organizaciones se puedan fortalecer a través de lo que nosotros sabemos y que nosotros nos fortalezcamos a través del conocimiento que ellos tienen el premio cívico por una gota mejor fue como la la recompensa y el empuje y la fe como la respuesta a todas estas cosas que habíamos tenido también fue como una ventana visibilización de reafirmarnos no solamente a nosotros sino a la comunidad que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien a nivel local pues ayudó mucho como con las instituciones con la alcaldía que ayuda como a mejorar la imagen de ciudad bolívar porque no solamente es un premio para nosotros sino que ya se convierte como en un premio donde todos ponen atención que es lo que está pasando allí ese es un tema que me de alguna manera me recuerdo que en este país hay un gran tejido social y hay una gran capacidad comunitaria para generar ideas.